Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Si decidieras no proveer hasta de Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios Si no me dieras lo que te pido hasta de Sería yo capaz de amarte igual Todos juntos desde ya Desde ya quiero que el mundo Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues serás dueño de mi existencia y yo te amo No se trata, no se trata de lo que me das Ni de lo que has ¡Cristo! Sin entenderlo pero yo te amo Te amo porque tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Las cosas solamente vamos arriba Y yo te amo Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que has ¡Cristo! ¡Cristo! Yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo porque tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Mati Martínez con ustedes Amo tu voz Me has guiado por el fuego En la oscuridad Está cerca de mí Te conozco como padre Y como amigo fiel Y viviré en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios ¿Dónde están los hijos que vinieron a promover el cielo aquí en la tierra? En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Abre tu corazón Chantemos juntos Tu fidelidad Vamos para arriba Tu fidelidad Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me retiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me retiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Con mi ser, con cada aliento Yo guardaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad Cantaremos de tu amor, Señor ¿Dónde están los que cantan del amor de Dios? ¿Dónde están los atrasados por su amor? ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Y dale gloria! ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor!